Una de las principales preguntas que se hacen los empresarios, profesionales independientes y las empresas en general, es cómo atraer clientes. Cada día se está volviendo más competitivo el mercado, incluso más globalizado. Entonces, para mantenernos competentes es esencial que usted tenga un flujo de clientes nuevos constantemente. Obviamente, esos clientes usted debe fidelizarlos para que se vuelvan clientes permanentes. Pero la clave es de que su lista de clientes nuevos debe siempre estar incrementando. ¿Cómo se logra esto? No se logra creando la necesidad. La publicidad tradicional se ha basado en eso, en crear la necesidad. Nosotros no trabajamos con la necesidad, creando la necesidad, perdón. Lo que hacemos es trabajar la necesidad existente. Pregúntese lo siguiente, ¿usted en este momento necesita un servicio en su área local o necesita hasta un producto? ¿Qué es lo que usted generalmente hace? Usted ya no va a las páginas amarillas. Usted no va a los clasificados de cualquier periódico. Usted no busca los volantes que le han entregado diariamente por toda la ciudad para ver cuál de todos usted guardó para ese servicio específico. ¿Qué es lo que usted hace? Usted busca en Internet. Así lo hace la mayoría de las personas. Y no solamente en Internet. Inclusive, hoy en día, más personas se están buscando en Internet, pero vía sus dispositivos móviles, no en un computador. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, cuando realizan este tipo de búsqueda, al igual que usted, no pasan de la segunda, tercera o de pronto hasta la cuarta página de los resultados que encuentran en cualquiera de los buscadores, ya sea Google, Bing, Yahoo o cualquier otro. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona está buscando en Internet, está necesitando ese producto o servicio lo más cerca posible a su lugar y de manera rápida. No quiere estar leyendo cuestiones de información. Lo que necesita es hablar con alguien que le pueda decir dónde adquirir este servicio o este producto. Basado en eso, usted tiene que enfocar su estrategia de mercadeo muy diferente. Ya no decir, vea lo que yo tengo, sino que cuando la persona busque lo que usted tiene, pero no conoce a su empresa, encuentre su información mediante cualquier método que busque. Entonces, ¿qué pasa? La mejor manera de hacerlo es utilizando un servicio llamado el redireccionamiento de clientes, que hace que cuando las personas busquen su servicio o su producto, en su área local siempre tengan accesible muy rápidamente su información. Y recordemos que cuando usted va a contratar un servicio, lo que usted quiere es hablar con una persona. No quiere llegar a una página web muy bonita donde tenga que leer mucha información. Usted necesita un número de contacto para hablar con alguien que le pueda solucionar su problema.